¿Qué onda TechTour? Bienvenido nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor, Mr. Amigo Tech. Y si eres súper buenísima onda, dale un gran like para ayudarle al canal y a la comunidad en español, gente. Y vámonos directamente, como ven en el título, otra Nano Noti Tech. Y voy a estar trayendo un poquito más de estas, como les dije ayer, ya que por horario de trabajo y también universidad se me está complicando un poco, pero siempre lo puedes tener informado, gente. Ese es el objetivo número uno de este canal. Y bueno, gente, antes de eso, les quería pedir una ayudita. La verdad, nunca les pedimos nada en este canal. La verdad, siempre a todos a su voluntad, pero sí me encantaría que si pueden darse una vuelta, ir a Machinima Latino, que se los dejo ahí abajo, y que vayan a ver el video de los mejores rumores del PlayStation 4 que acaba de montar hoy mismo, gente. Me encantaría ver todo el apoyo de todos ustedes. Ojalá que se den el tiempecito de ir a chequear ese video. Se los dejo en la descripción después de ver este video que va a estar súper bueno. Bueno, vámonos directamente a las noticias que vamos a abrir acá. Y la primera va a ser esta, gente. Vamos a empezar con una de gaming, ya que estuvimos hablando de PlayStation 4. Y es Modern Warfare 4, que están diciendo que vaya a esperar hasta que salga la nueva consola o el Xbox 720 o para el 2013. Ya que ya están saliendo muchos rumores que la PlayStation 4 va a estar saliendo para finales de año. Igualmente, la Xbox tal vez se anuncie en i3 a mediados de año aquí en Estados Unidos. Entonces, ya es muy probable que Modern Warfare 4 esté saliendo para esta consola. ¿Por qué hablamos de Modern Warfare 4? También porque ya registraron el dominio, gente, de esta gran saga que va a estar muy, muy bueno. Vamos a tener mucha más información el viernes cuando hagamos la mini noticia, que esta es bastante corta. Entonces, no quiero entrar en detalle. Y creo que hay fotos del juego y también de Battlefield. Pero esperen todo eso para el viernes, gente. Vámonos, pasémonos. Un artículo súper bueno. Eso lo encontré en CNET. Esto es los mejores teléfonos de Android, gente. Y yo estoy muy de acuerdo en esta lista y por eso sé que la quería mostrar. Ya que, pues, a veces nos devagamos un poquito de Android, ya que, pues, cuesta que salga información. Pero esa está muy, muy buena. Si andas pensando en comprarte un Android, los Android que más recomienda esta página. Y yo igualmente, la verdad que muy, muy bueno. Va a ser el Samsung S3, gente. Va a ser el primero en la lista, la verdad. La única cosa que creo que le va a ganar el Samsung S3 ahorita es el Samsung Galaxy S4, gente. Pero muy, muy bueno. Samsung Galaxy Note también he tenido el placer de tenerlo en mis manos. Y excelente, excelente dispositivo. Me encanta. Muy fluido. Y me encantaría que fuera una versión, un S4 de lo que es el Samsung Galaxy Note con una pantalla más pequeña. Otro teléfono que también tuvimos aquí en el canal fue el HTC Joy DNA. Esto lo puedes comprar directamente en Verizon, aquí en Estados Unidos. Y ya está deslaqueado si lo quieres ocupar en otro país. Entonces, me parece una compra fabulosa. Tiene una pantalla enorme y con alta definición que ningún dispositivo ni el Samsung Galaxy Note 2 lo tiene. Alta definición. Alta definición, digo, mejor que la del iPhone. Que Retina Display es una cosa muy impresionante. Pero DNA lo sacó de lo que es el agua, lo que es el iPhone. Vámonos al LG Nexus 4. Otro gran dispositivo. Un teléfono que siempre recomiendo. ¿Y por qué recomiendo este teléfono? Claro, todas sus especificaciones y todo eso. El S3 tal vez puede ser un poco mejor. Pero lo bueno de lo que es el Nexus 4 es que es directamente de Google. Trabajó junto con LG para sacar ese teléfono. Pero el momento en que saca cualquier actualización está actualizado el teléfono. Entonces, eso a mí me encanta. Porque es lo mismo como en el ecosistema del iPhone. Que cuando sale una actualización sale para todos. Igual para el Nexus 4 va a salir automáticamente. Porque en algunos teléfonos se tardan las actualizaciones. Y el próximo pues. Este ya pues. Motorola, Joy, Razer. Yo creo que ya está un poco viejo en el mercado. A mí en lo personal yo lo he probado. No lo hemos tenido aquí en el canal. Pero no me gustó mucho. Pero yo creo que con los últimos cuatro celulares que les dimos. Están más que bien. Se andan pensando en comprar un teléfono Android. Y bueno, pasémonos a la próxima noticia. Para no ir tardándonos aquí mucho. Va a ser la versión 6.1.1. Que salió oficialmente para el 4S. Gente que estaba reparando algunos problemas del 3G. Y también del Wi-Fi del teléfono. Y ya está jailbreak. La verdad que el jailbreak es una locura. Y entonces ya es muy seguro que puedas hacer el upgrade. A lo que es el 6.1.1. Deba descargar la versión de lo que es el jailbreak de Invasion. Y te va a funcionar con la versión 1.3. Si quieren un video tutorial. Déjenlo en los comentarios. Para toda esa gente que tiene el 4S. Ya que mucha gente no tiene el 5. Esta no es una noticia gente. Pero si se los quería mostrar. Que eran unos conceptos que estuvimos hablando ayer de los relojes. Estas son otras fotos de conceptos. Y me encantó. Se ve muy muy bonito. Les voy a dejar el link ahí abajo. Si quieren ir a ver estas fotos. Ya no les voy a quitar mucho más su tiempo. Y bueno gente. Con eso nos vamos despidiendo. Una cosita más. Que les quería decir. Para informarles. Mejor dicho. Ya tenemos nuestro podcast en iTunes. Gente. Podcast Tech en línea. Patrocinado por Tech Network. La verdad. Muy muy bueno. Todos los lunes. O sea. Lo montamos los martes. Con mi Mac MX. Montamos un. Hablamos de tecnología. En media hora. Yo creo que se la van a pasar súper bien. Y si se suscriben acá. Se les descarga automáticamente. A su iPod. iPhone. iPad. Muy muy bueno. También lo puedes escuchar. En otras aplicaciones. A través de Android. Como Speaker Radio. Muy muy fácil de escuchar. Suscríbete. Es completamente gratis. Te vas a estar informado. La pasamos súper bien. Súper relajados. Nada. Chistamos. Y todas esas cosas muy buenas. Si quieres estar más informado. En el mundo de tecnología. Bueno gente. Con eso me voy despidiendo. Muchas gracias por estar nuevamente. En Nano. Naughty Tech. Apóyanos. Por favor. Les pido gente. Yo sé que ustedes son. Buena onda. Lo máximo. Los TechTourers. Vayan a chequear. Machineama Latino. Ese video de los rumores del Playstation 4. Les sé que les va a encantar el video. Solo que falta que lo vayan a ver. Muchas gracias por seguirnos por nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Y si no lo sabías. Ya lo sabes. Bye.